Creo que es una comunidad muy fuerte, muy bonita, donde todos los padres y los estudiantes se conocen y se ayudan. Trabajamos muy bien con la escuela, con los directores, con los maestros. Creo que es un ambiente muy saludable para los chicos, que se sienten muy contenidos, tanto los chicos como las familias, y que tiene un muy buen estándar académico también. Tengo mucho orgullo, porque yo tengo amigos nuevos, tengo profesores increíbles y una escuela que siempre me soporta con todo y toda ayuda. Creo que el colegio les da muchas oportunidades. Una de ellas es aprender otro idioma, ya sea italiano o francés. Y al darles esa oportunidad, imagínate que ellos puedan ir a otro país, aunque sea para conocerlo por tres meses, y tener la capacidad de hablar ese idioma. No es lo mismo que si uno va como turista, ¿verdad? Además que aquí el colegio les da todas las armas para que se puedan enfrentar a todo. Les dicen cómo hacer las cosas, pero no necesariamente lo hacen por ellos, ni tampoco involucran a los padres de la manera que tu hijo, tu hijo, tu hijo, no ha hecho, no ha hecho, no ha hecho. O sea, si tu hijo quiere hacerlo, lo va a hacer bien. O sea, aquí te dan todo el soporte, pero te dejan libre también para hacerlo. Me siento bien orgullosa de ser la subdirectora de esta escuela, trabajando con maestros que tienen un talento, los padres, los estudiantes. Estoy bien honrada de ser parte de esta familia y con todo el mundo aquí. Me da tranquilidad saber que están en este ambiente, que están siendo motivados, que tienen una buena guía, que están contentos, tienen sus grupos de amigos. Me da mucha tranquilidad saber que están en este ambiente, en esta escuela. O sea, aquí te dan el soporte, en otros lados no te dan el soporte. Y en otras escuelas, las privadas, por ejemplo, están sobre ti todo el tiempo. Que tampoco eso es bueno, porque los niños tienen que aprender a fracasar y sobrellevar el fracaso.